En algunas circunstancias en el municipio de San Roqueño se necesita que los voluntarios de Protección Civil regulen las entradas y salidas de los centros educativos con menor afluencia de tráfico. Por ello, la unidad responsable de la Policía Local de Educación Vial y Transporte va a impartir una jornada de formación para que tengan unos conocimientos básicos en esta materia. La Teniente de Alcalde, Delegada de Policía Local y Protección Civil, Mercedes Serrano, anunciaba esta decisión aclarando que el objetivo final es que tengan una formación adecuada para que en situaciones que puedan darse, ya sea en eventos, en una problemática o en una catástrofe, entre otras, los voluntarios de Protección Civil estén bien dotados de los mecanismos necesarios para saber regular el tráfico en estas situaciones y tengan unos conocimientos básicos en materia de educación vial.